Después de hacer el análisis, pedí a la señorita el compromiso que se generaría en ser parte de una reina y su corte de honor para trabajar con el directorio de esta prestigiosa institución. Dice que de una siguiente manera, como señorita simpatía, la señorita Selene Reyes del club Bognería, como señorita Contra Pérmida, la señorita Mónica Merchan del club Samantha, y como reina del 23º campeonato de microfútbol, que en esta mañana nos estamos inaugurando y empezar el nuevo campeonato, la señorita Gabriela Realte del club Mundo Nenes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!